Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre algo bastante interesante Que seguramente a muchos de vosotros os interesa Sobre el regreso de skins antiguas a la tienda de objetos de Fortnite Antes que nada gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Chicos, ayer en la tienda de objetos salieron nuevas secciones Que básicamente estas secciones lo que decían es que han estado en la cámara Que han estado sin salir en la tienda de objetos durante un año o más Y de hecho salieron en la tienda de objetos objetos, artículos como los que tenéis aquí De hecho voy a quitar la cámara que la podéis ver Objetos que llevan como casi dos años E incluso se salieron, bueno, dos años o más sin salir en la tienda de objetos Estas skins han salido, creo que no las veo desde hace un año Literalmente, no las veo desde que salió el capítulo 2 La verdad, desde la temporada 1 del capítulo 2, creo, recordad que no las veo Estas desde la temporada 10 creo que no salía Estas de aquí también lo mismo, más de lo mismo De hecho, creo que estas llevaban dos años sin salir en la tienda de objetos Y aquí estos baile, este baile, si no me equivoco Lleva sin salir también dos años O sea, literalmente, este ha salido salir hoy Y comprarlo, chicos, así, comprarlo Por ahorita chicos, puede que salgan nuevas skins Que llevan bastante tiempo sin salir Skin que a vosotros mismos os interesa ¿Vale? Por ejemplo, la skin de Travis Scott, que es una skin que muchos de vosotros buscáis ¿Vale? Antes de seguir hablando, chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre Si compréis cualquiera de estos artículos de la tienda de objetos Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis Usad el código sin sangre Por cierto, gente, nos encontramos ahora mismo en directo en mi canal de tweets Así que si queréis pasar por aquí, lo tenéis en la descripción de este vídeo Y también lo tenéis en el comentario fijado Mi canal de tweets, chicos, se llama sin sangre barra baja Así que gente, os espero por allí Que estaremos jugando a Fortnite Aunque la skin de Travis Scott tenga su propia sección en la tienda En principio, creo que tiene su propia sección en la tienda Según se ha actualizado en su día Puede que también salga en este tipo de tiendas ¿Vale? En la cámara durante un año o más Cada parche en cada actualización, chicos De hecho, la actualización 14.20 llegaría este próximo martes, 13 de abril Suelen meter skin antiguas Con cambiado el modelo para la nueva tienda ¿Vale? Sabía que van a salir este tipo de skin Porque se había actualizado en el último parche Por ejemplo, estas skins de aquí Si no recuerdo mal, sí, salieron anunciadas Que en el parche 14.10 se habían actualizado para la nueva tienda Es decir, esta tienda que se encuentra actualmente Porque ya sabéis, chicos, que anteriormente teníamos un modelo de tienda diferente En el que, por ejemplo, los fondos de este serían morados, etc Y bueno, pues esa tienda, ese fondo de tienda Se ha actualizado a este nuevo fondo ¿Vale? Y por eso se sabe cuáles skins se han actualizado Por ejemplo, la skin de Travis Scott Fue actualizada con este nuevo fondo Pero aún no ha salido en la tienda de objetos Por lo tanto, con este nuevo fondo Es muy posible de que salga ¿Vale? Es muy posible de que salga en este tipo de tienda Chicos, esto no es 100% fiable ¿Vale? Estoy hablando sin más Que puede salir Que puede que no salga ¿Vale? Simplemente estoy hablando Porque sé que muchos de vosotros Estáis interesados en que salga un objeto Que hace bastante Muchísimo tiempo de que no salga en la tienda Así que tenemos en esta nueva sección Skin que seguramente no sea súper famosa Como por ejemplo la de Travis Scott Que es una skin de ídolos Es muy posible de que salga en otra sección aparte ¿Vale? Pero por lo general Si estáis esperando skin que hace muchísimo tiempo Que no salga Que no sale en la tienda de objetos Y están actualizadas, chicos Seguramente la tengamos aquí Muy, muy prontito, chicos De hecho, este próximo martes Seguramente se actualice muchísima más aquí Nada más, gente Simplemente era anunciar esto De que si estáis esperando una skin Que no sale hace un año o más Vais a tenerla ya muy prontito En el momento que se actualice La vais a tener en este tipo de secciones Eso sí No sé si a cuánto durarán en la tienda De estas secciones Si serán esta noche Que imagino que esta tienda Todavía, obviamente, no se va a ir Que durará todavía unos días Pero bueno, chicos Básicamente era deciros esto Nada más, gente Si os ha gustado este vídeo Recuerda reventar ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis, chicos Usad el código sin sangre Nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós